¡Oh, oh, oh! ¡Alto, amigo! ¡Revisión a fondo en la dos! ¡Ahí están! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oye, no tan rápido! ¡Ay, oh, no! ¡El botón! ¡Perdón! ¡Oye, ¿dónde estás? ¡Ay, no! ¡No, otra vez! ¡No ahora! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pero qué he hecho! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Ah! Creo que me comí un dólar setenta y cinco. ¡Disculpen! ¡Con permiso! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alento, mira! ¡Se rompa iré el avión! ¡No! ¡Ya los advertí! ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Alto! ¡No! 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 ¡El sueño!